Música Hola, me llamo Pablo y esta es la madre de la Ciela y viene a contarme un cuento de la ruta de la noche Había una vez una ranita llamada Anita que camino del colegio iba cantando Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su... Y de pronto apareció un grupo de ranitas que comenzaron a gritar ¡Gorda, gorda, que eres una gorda! Anita se asustó y decía con voz temblona ¡Mi mamá, mi mamá dice que no debéis decirme eso! Las otras ranitas la imitaban diciendo ¡Mi mamá, mi mamá dice! ¡Es que no sabes decir otra cosita gordita! Una de ellas le dio un empujón que la tiró al suelo Las demás ranitas reían por lo que su amiga acababa de hacer La pobre Anita lloraba y lloraba y decía ¡Por favor, por favor, no meterse más conmigo! Y las otras ranitas ¡No, no! Ya no te vamos a llamar más gorda Ahora te vamos a llamar ¡Gorda, gorda, gorda, súper gorda, gorda, gorda! ¡Ja, ja, mamá! ¿Te parece mejor? Anita le respondió diciendo ¡Yo no soy súper gorda! ¡Yo no estoy rellenita! ¡Yo estoy rellenita! ¡Pero no soy gorda! Las demás reían y reían sin parar Una de las ranitas se dio cuenta de que Anita llevaba una mochila nueva y se acercó a ella y de un tirón se la quitó y empezaron a jugar con la mochila como si esto fuera un balón Anita gritaba ¡No, no, no! ¡Por favor, devolverme mi mochila! ¡Por favor, que me la ha regalado mi papá! Pero ninguna de las ranitas le hacía caso Solo pensaban en burlarse y en reírse de la pobre Anita Una de las veces tan alto lanzaron la mochila que quedó atrapada en la rama de un alto Las demás ranitas al ver que era la hora de entrar en el colegio salieron corriendo Dejar a Anita tirada en el suelo llorando Pero antes de irse una a ella le dijo ¡Como cuentes algo de lo que te hemos hecho la próxima vez va a ser mucho peor! Anita se levantó y entre lágrimas decía ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Todos los días me molestan! ¡Me dicen gorda! ¡Y me dicen fea! ¡Con esta es la cuarta mochila que pierdo! La maestra que en ese momento salió y le dijo ¡Anita! ¡Anita! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no estás en clase? Anita le dijo a la maestra ¡Ya voy! ¡Ya voy! La maestra le preguntó ¡Pero estás bien! ¿Te pasa algo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Estoy bien! Pero seguro ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Que vamos a comenzar la clase! ¡Ahora! ¡Ahora voy maestra! ¡No tardes Anita! Pero Anita comenzó de nuevo a llorar y pensaba que le iban a reñir en casa por perder otra mochila y decía que ya son muchas veces y yo no puedo con todas y no quiero ir más nunca al colegio ¡Ya estoy harta! Si tuviera poderes o un buen amigo que me ayudara pero no tengo nada de pronto apareció un sapo grande muy grande, muy grande diciendo ¡Soy súper pepote! Anita se puso nerviosa y comenzó a gritar ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Por favor! Pero pepote dijo ¡Tranquila, tranquila! ¡Que yo no vengo a hacerte daño! ¡Todo lo contrario! ¡Yo soy tu amigo! ¡Y mira lo que te traigo! ¡Tu mochila! Anita al vez la gritó de alegría ¡Gracias, gracias! ¿Cómo dices que te llamas? Yo me llamo ¡Súper pepote! ¿Y de dónde viene? ¡Vengo de Zapolandia! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No es cierto! Realmente vengo dentro de ti ¡Vengo de tu mente! ¡Vengo de tu corazón y de tus pensamientos! Y tú me llamaste porque tienes muchos problemas y yo estoy aquí para ayudarte Anita le contestó ¡Es verdad! ¡Tengo muchos problemas! Y pepote le dijo ¡Es verdad Anita! ¡Tienes muchos problemas! ¡Más que un libro de matemáticas! Pepote, tú sabes que muchas ranitas se meten conmigo se burlan de mí y me dicen gorda me pegan me dicen fe y se ríen de mí ¡No te preocupes Anita! ¡Yo lo he visto todo! ¡Son muchas las ranitas las que te están molestando! ¡Sí pepote! ¡Y yo no puedo con todas! ¡Uy no! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Tremendo error! ¡Vamos a ver amiga! ¡Vamos a ir paso por paso! ¡Primero! ¡Vamos a relajarnos! ¡Tomemos aire! ¡Anita! ¡Ahí estaba tomada madre! ¡Anita! ¿Estás más tranquila? ¡Sí, sí! ¡Perfecto! Ahora recuerda que si no tienes un problema también tienes un poder el poder de solucionar ¡No, no! Yo no tengo ningún poder ¡No amiga! Tienes un gran poder y ese es el poder de tu boca ¿De mi boca? Pepote le respondió ¡Claro! ¿Pero cómo? Pregunta Anita ¡Tan fácil como abrir tu boca y contar lo que te pasa lo que sientes! O sea que decir lo que me pasa y lo que sientes eso es un gran poder ¡Claro! Tienes que hablar con tus papás con tus maestros y contarles toda la verdad ¡Ah! Pues entonces quiero utilizar mi gran poder Amiga tienes que contárselo todo a tus papás y a tus maestros porque ellos están ahí para ayudarte ¡No, no! Creo que no porque si se lo digo a mi papá no me va a creer y si se lo digo a los maestros me va a ir a cosa peor con la ranita ¡No, no! Tremendo error, ranita ¿Crees que las cosas van a empeorar? No es así lo que tienes que hacer es hablar con tus papás siempre han estado a tu lado para ayudarte y los maestros también te ayudarán ¿Sí? Pues ahora mismo voy a pedir y voy a decir todo lo que siento ¡Gracias, gracias super pepote! ¡Muy bien Anita! Me gusta lo que piensas así ahora ya me puedo ir tranquilo y pepote desapareció Anita se puso en pie y gritó ¡Ahora es la hora de utilizar mi gran poder! ¡Quiero ir al colegio! Así que Anita se fue al colegio y la maestra que en ese momento salía para buscarla le dijo Anita que hemos empezado la clase ¡Vamos! Es que no quería entrar porque tenía mucho miedo ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Es que muchas ranitas del colegio me molestan todos los días me pegan se fríen me dicen gordas ¿Cómo? Pero no me habías contado nada eso es muy grave y ahora mismo vamos a ir a solucionarlo Muchas gracias maestra y desde aquel día Anita nos volvió a tener problemas así que niños y niñas recordad que todos tenemos ese gran poder el poder de contar cómo nos sentimos sin temores ni miedo cuando tengáis algún problema se los debéis contar a vuestros papás o a vuestros maestros porque ellos están siempre ahí para ayudarlos y con el hijo ¡Aplausos! Buenos días Soy Álvaro y tengo una pregunta para hacerle a hacerte ¿Por qué le pegaban las ranitas a Anita? porque eran unas niñas malas y no tenían consideración con otras ranitas que eran un poquito más gorditas Buenos días me llamo Rubén y tengo una pregunta para hacerte además de la ranita la ranita ¿a quién la ranita más pegaba? Me imagino que como eran unas niñas malas pues se meterían con todos los niños que veían débiles Hola buenos días me llamo Álvaro ¿tú crees que está bien lo que han hecho las amigas de la ranita? Bueno claro que no Álvaro ahí en el cuento lo que os quiere decir que cuando os pase algo con algún niño o tengáis algún problema fuera dentro del cole que se lo digáis a los maestros o a los papás que no se calléis no tengáis miedo si algún niño se mete con ustedes o cualquier cosa de él Hola buenos días me llamo Elisa y quiero hacerte una pregunta ¿cuál es la moraleja de este cuento? La moraleja de este cuento es lo que le acabo de decir a Ángela que si tenéis algún día un problema con niños mayores que se meten con ustedes que os dicen cosas pues que se lo digáis a los maestros o a los papás que para que os ayuden y que no tengáis miedo a decirlo ¿de qué color era el sapo? ¿sapos como son? Natalia los sapos son verdes no igual que las ganas algunos más claros otros más oscuros pero verdes Hola buenos días me llamo Tatiana y quiero hacerse la pregunta ¿de dónde salió el sapo? ¿de dónde salió el sapo? pues el sapo salió de los pensamientos de la conciencia de Anita Hola buenos días soy Francisca y tengo una pregunta para contarte ¿a qué no jugaban las ganitas? Pues no sé me supongo igual que juegan todos los niños en el cole ¿no? a la pelota al esconder al escoger a todo pues nada espero que os haya gustado el cuento yo venía muy nerviosa y al final me ha gustado mucho estar con ustedes hasta otro día gracias a todos los niños ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina